Ahí estoy grabando, por si acaso. Ya. Bueno, estamos acá con... ¿Sería Cíbaros? Cíbaros. Cíbaros. Peter, no sé si nos puedes contar un poco cómo fue este contacto que se hizo. Bueno, a mí el... ¿Cómo se llamaba? Matías. Me habló por Facebook preguntándome por el video que habíamos hecho la otra vez. Con el que hablamos con el Pulga sobre cómo la situación... Cómo afecta a las cervecerías, cómo ha afectado a los bares. Y se lo reenvié. Y él me dijo que cualquier cosa que pudieran aportar ellos estaban dispuestos a apoyarnos. Así que ahí hablé con Felipe para preguntar si había la posibilidad de poder hablar y que nos cuente cómo le está afectando a ellos como cervecería y tener una respuesta directa desde un productor. ¿Y qué medidas están haciendo para paliar esta baja en las ventas? Este problema que nos ha afectado a todos en general. Tanto como consumidores, como productores, o como bar. Sí, eso sería súper interesante. Pero antes de entrar a ese tema no sé si nos podrían contar un poco acerca de la cervecería. Porque a mí personalmente me sonaba el nombre. Yo sabía que era una cervecería de la de la quinta región, pero no conozco mucho. No sé por hace cuánto y existen. ¿Qué cerveza ustedes están haciendo o estaban haciendo? No sé. No sé si nos podrían contar un poco así con una pequeña introducción de ustedes. Bueno, Cíbaros nace en el 2018, en mayo del 2018, donde salimos oficialmente al mercado como mar, como Cíbaros, como tal. Previo a eso tuvimos con Felipe cerca de dos años también haciendo cerveza en casa. En ese periodo participamos también en unas competencias de los chiles brumos, ¿me acuerdo? Una copa sudamericana. Ahí nos ganamos una medallita y de ahí en adelante como que formalizamos el tema y Cíbaros nace, digamos, al mercado en mayo del 2018. Principalmente posicionándose acá en Viña del Mar, en Valparaíso, realmente. Y hoy en día, bueno, todo esto pre-pandemia también habíamos entrado a... Estábamos en varios puntos de Santiago. Entonces, principalmente nuestro mercado está acá en la zona. Y en cuanto a estilos, actualmente estamos manejando tres que serían los estilos. Yo les voy a comentar los estilos que tenemos. Bueno, tenemos la Loica Reddale que es una cerveza bien maltosa, se apoya harto en la malta, 5.4 grados, un amargor bien bajo. Tenemos por otro lado la Notpils que es una cerveza tipo Pilsen que le añadimos lúculo en sabor y aroma. Entonces quedó una Hopi Pilsen. Y tenemos también la Tropicalipa que es como la Caballito Batalla, la cerveza con la que salimos al mercado, con la que nos conocen en el fondo acá localmente. ¿Tamos a una medalla? Sí, ganamos medalla de plata el año pasado en la copa de acá. y esas son las tres como de portafolio. También tenemos alguna cerveza de temporada, la Teogroma Riz, que es una Russian Imperial Stout la cual añadimos cacao en el Whirlpool y en Nips de cacao en maduración. Esa la hacemos de temporada en invierno así que ahora podría entrar al ruedo ahí. Todo depende cómo estén las cosas. ¿Y cómo los pilló digamos el virus, la pandemia? ¿Estaban como siempre o sea o estaban quizá pensando digamos en expandirse aún más? ¿Cómo los pilló digamos este cuento? Obvio. Bueno, disculpa que te escucho súper bajo pero es ¿podría repetir la pregunta o canalizarla a través de Peter que a Peter lo escuchamos más fuerte? Ah, ya, ok. Bueno, Ricardo preguntó ¿cómo los pilló la pandemia o este problema a nivel mundial o país especialmente? Claro. Bueno, yo creo que como a todos fue una sorpresa enorme súper brusca también nosotros dejamos de vimos el efecto en los locales por ejemplo que no me acuerdo la fecha ahora exactamente pero era como sábado normal lunes normal y el martes ya nada 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 y claro desde nuestro punto de vista o sea no punto de vista sino de nuestro lado se paralizaron las ventas las ventas de esa semana que estaban encargadas ya se bajaron todas y de ahí a la fecha nada en relación a locales entonces nos pidió yo creo que en una situación bastante delicada como a muchos del rubro obviamente y de ahí solamente nos hemos dedicado a canalizar la venta a través de un canal de venta que no lo usamos mucho que no es delivery propiamente tal pero nos encarga por redes sociales y nosotros vamos a despachar a la casa cada dos veces a la semana y tenemos un plan también de reparto más continuo con el plan de viña que es más apotado y que obviamente en Santiago y a la vez también creando contenido creando contenido estamos incursionando en un canal de YouTube donde estamos generando contenido en cuanto a nuestra cerveza en cuanto a la cerveza también en sí como parte de lo mismo también de comentar este canal de venta que en la actualidad es básicamente el único medio que que tenemos para poder seguir con la cerveza ahora la producción que tenían tal vez en fermentador o previa a embarrilar la están tirando todas botellas o están guardando igual algo para barril en caso de cualquier cosa si nosotros teníamos unos unos fermentadores ocupados cuando pasó todo esto y claro lo pasamos todo a barril y se está conservando de buena manera en una cámara de frío con la finalidad después de esos barriles pasarlos a botellas igual igual se tuvo en el área de producción se tuvo que tomar decisiones en base también a disponibilidad de barriles entenderás que nuestro universo de barriles se nos quedó atrapado prácticamente un 60% atrapado nuestro 40% en planta sacamos un fermentador de 500 y nos quedamos con el otro ahí analizando si es que esa cerveza se puede mantener madurando por ejemplo en el caso de que no tuviera traejo o algo se hizo se hizo en el fondo tratar de mantener los estanques hasta recuperar barriles y poder llenar parte se ha ido y eso obviamente como va a botella va mucho más lento saliendo entonces también hay un sobrestock que de alguna manera nuestros vecinos como contaba Paulo nos facilitaron cámaras de frío en el fondo para poder almacenar así que gracias a ellos hemos mantenido la cerveza Ricardo ¿tienes alguna pregunta? sí solamente preguntar porque no sé que entonces en Valparaíso y en Viña se cerraron entonces todos los bares ¿cierto? sí eso fue lo que pasó y por eso fue como tan rápido o sea fue casi como de un día para otro que se paró todo y la venta que tienen ahora por ejemplo a través de redes sociales eso cubre como porcentaje de lo que se vendía antes solamente me imagino es mucho menos que tenían antes ¿cierto? como sin duda es menor como te repetía es un canal que nosotros prácticamente no usamos porque teníamos la fortuna de no manejar stock en planta básicamente todo lo que se produce se vendía y a raíz de esto es partir un canal de venta de cero entonces es más lento no puedes tener la misma repercusión que tenían los locales y ahí hay un precio pero sin duda estamos hablando de menos de la mitad de la producción que veníamos moviendo mensualmente aproximadamente los litros que tenemos que vender ahora como piso con los costos y todo es como un tercio de lo que estamos produciendo entonces de esos dos mil y tantos litros ahora con 700 que se vendan en botella estamos ya al menos eso para mantener y como piso claro una consulta por lo general el canal el canal oreca siempre trabaja con crédito con la cervecería o importadores por ese lado han tenido mucha deuda por parte de bares por mi parte yo trabajo para una importadora y me pasó que muchos clientes con la no venta finalmente se aplaza el pago y finalmente eso nos repercute como empresa claro si pasa nos pasó todavía nosotros tenemos bastante factura ahí estancada y de alguna manera el impacto de esto es tan grande que un efecto dominó para todos lados entonces evidentemente no es que los locales tampoco no quieran pagar o quieran hacerse claro no se puede no es cuando no hay gente está abierto o sea está cerrado hace tres semanas ya entonces apelar a la paciencia apelar a la a dar más plazo pero afortunadamente nosotros tenemos buena relación con todos los clientes no es que tampoco se haya perdido la comunicación ni se haya desentendido la deuda es parte del proceso no más que lamentablemente afecta donde más duele nuestro rubro que en la caja claro lo que al final uno espera es que también nosotros como tenemos flexibilidad con nuestros clientes ojalá los proveedores nuestros gente de arriba también tenga flexibilidad ante este problema país y eso es lo que uno espera por lo menos no digo condonar deudas pero sí las facilidades claro aplazar un poco el pago como decía es un efecto dominó que te afecta a ti por parte de los bares o tiendas de cerveza pero también tú afectas a otros negocios como no sé el proveedor de materias prima también esperaron lo mismo porque las estructuras que nosotros teníamos pendientes a los proveedores también existe cierta flexibilidad ante esto porque no es donde la única manera de mantener la cadena claro lo otro bueno como gremio en la zona se ha hecho alguna algo no sé para trabajar en conjunto lo digo porque en Santiago Centro hay tres cervecerías que se unieron que tienen su cervecería relativamente cerca están haciendo los delivery como como un pack de un poco de cada una de sus cervezas para no solamente no sé tener tres opciones en su caso sino que tener no sé una caja de 12 pero con más opciones mayor variedad ¿ustedes lo han hecho o lo están haciendo con o lo piensan hacer con alguna cervecería de la zona? Sí mira nosotros de hecho somos parte también de un pack colaborativo que se hizo junto a los chicos de Geyer y de Coda entonces tenemos cierto stock de caja ahí disponible que se comercializa por todos los canales de venta tanto de ellos como nuestros en donde armamos claro un pack como insertivo son 12 botellas pero 4 de cada cervecería con distintos entonces son 12 cervezas distintas de muy buena calidad y funcionó ha funcionado bien ha funcionado bien estamos ahora reponiendo ya el segundo stock que armamos y le estamos dando con eso ahora nivel gremial como mencionaba la zona está bien bien atrasado ese tema hay organizaciones hay mucha intención pero falta materializar las cosas evidentemente un punto muy muy en contra que tenemos en comparación a ustedes los chicos de Santiago que tienen más experiencia y un poquito más de organización pero hay ahí unos proyectos paralelos nada muy concreto aún pero nada el movimiento gremial acá de Piña por lo menos tengo entendido que los chicos del interior Gil Pue Olmue los hijos del sol son un poquito más organizados pero con lo que acá Piña Valpo la verdad lamentable pero la realidad ¿y cómo ven ustedes un poco el futuro digamos ¿y cómo ven ustedes un poco el futuro el futuro de lo que se viene que piensan seguir digamos vendiendo por redes sociales porque igual al parecer no se sabe bien qué va a pasar digamos cuánto tiempo va a seguir esto si están tomando ustedes alguna medida o qué piensan hacer claro yo creo que lo más complicado de esta crisis es precisamente eso que dicen tú porque no hay una certeza de cuándo acaba o cuándo de alguna forma volver a la pandemia la verdad nosotros acá en la zona como Piña Valpo veníamos ya de un verano complicado un verano horrible para el sector turismo porque arrastrándolo digamos de la de la crisis social entonces plantearlo con este o sea sumarle a este esta nueva crisis es una incógnita bastante grande pensar por lo menos en cuántos locales van a seguir de pie de nuestros clientes pensar cómo van a ser el va a ser la conducta de consumo que tenían nuestros clientes el nivel de rotación entonces es bastante difícil proyectar algo que podría hacer desde lo que podemos manejar nosotros nosotros tenemos claro nuestro punto mínimo o sea punto de equilibrio de ventas para poder aguantar esta crisis pero estamos hablando de una crisis que se entiende más de 6 apelando a eso apelando a fortalecer el canal de venta apelando a seguir creando contenido y esperar que pase luego si quizás de repente a lo mejor hacer estilos que se puedan guardar por más tiempo porque igual IPA no sé igual como que tiene menos duración no IPA claro o no igual no sé pero a lo mejor sale más caro en cuanto a ingredientes pero eso tengo una pregunta para comprar insumos no hay problema o también es complicado para comprar insumos para hacer cerveza nosotros compramos casi todo en geocort la mayoría lúpulos levadura y granos entonces de momento el tema stock no es el problema lo que sí como comenzamos a producir menos aún nos queda materia prima y esa materia prima que era para el mes ahora va a durar dos meses porque estamos cocinando mucho más lento entonces tenemos pronosticado que de aquí a junio más o menos ya estaríamos comprando nuevamente y esto se mantiene de no reponerse de no subir la tendencia nuevamente que de aquí a junio lo vemos muy difícil pero eso estamos funcionando con lo que tenemos sí yo creo que está interesante lo de ese pack que están haciendo en conjunto con otras serias para tener como más variedad porque por lo menos el público al cual nosotros más conocemos digamos también un poco con la misma forma de consumo de uno es como que uno a veces busca probar como de todo un poco versus quizás tomar la misma cerveza no sé por 24 botellas de una misma cerveza difícil comprar yo también a mí se me ocurre de repente aunque son igual tiempos difíciles de repente a lo mejor igual se podría jugar no sé con alguna edición limitada con algún nombre ahí pandemia no sé cuánto no sé igual se podrían sacar cosas para sacar algo positivo de todo lo negativo no sé si hay algo positivo dentro de frenar la producción acelerar que traíamos es que se puede jugar un poco ¿cachai? se puede jugar se puede nosotros por ejemplo ahora esta última semana hemos estado haciendo un montón de pilotos por ejemplo que teníamos pendientes ¿cachai? entonces de lo bueno siempre se puede sacar algo o sea de lo malo se puede sacar algo bueno en este caso sí por ejemplo hicimos vamos a hacer la colaborativa mañana con con Mons Heddy que es una milkshake con frutillas y ese tipo de cosas por ejemplo meterla en el pack genera eso por lo que dices tú genera que oh que rico una certeza nueva probemos probemos entonces sin duda este espacio da para jugar da para jugar incluso con añejar también por lo que dices tú claro y el pack por ejemplo que se puede comprar en conjunto con la otra se deciría ¿de cuánto el mínimo? porque ahí también es un punto importante ¿el mínimo de qué te refieres? o sea el pack que se compra ¿de cuántas cervezas? ah tienen 12 cervezas 12 cervezas 4 de cada cervecería 21 mil pesos la caja y al despacho y pedazos está interesante y eso no se puede conseguir solamente por redes sociales por claro con cualquiera de las 3 cervecerías lo puedes conseguir porque somos nosotros mismos los que estamos haciendo la venta pues no estamos vendiéndolo en otro lado el canal de venta es la cervecería ya puede ser con nosotros con CODA o con KEYS ya ya me voy a fijar bien entonces lo que pasa es que yo estoy armando un artículo con un listado con todas las cervecerías que están haciendo despacho entonces lo que he estado haciendo es como fijarme en sus redes sociales tampoco es como un análisis muy profundo sino que así como una revisión rápida y voy linkeando como algún post con la información de cómo pedir y todo eso y eso voy a fijarme bien lo que tiene digamos en cuanto a información y el despacho por ejemplo hacia Santiago cuánto sale de ese pack de 12 que suena conveniente interesante las cajas que se van a Santiago las están repartiendo los chiquillos de CODA y tengo entendido que no no tiene costo adicional del despacho ya vamos a averiguar bien sí vamos a averiguar bien entonces esa información y en cuanto a redes sociales ¿cuál es la que ustedes están como más activos? porque comentaron que están como incursionando ahora pero ¿cuál es la que ustedes ven que que tiene más futuro? porque igual yo he visto que hasta un tiempo atrás quizá era Facebook donde más se movía y ahora parece que Instagram no sé si eso está correcto o cómo lo ven ustedes sí Instagram Instagram es lo que más usamos lo que más nos ha servido de canal de comunicación todo bien así que principalmente esa red social y ahora claro estamos abriendo canal de YouTube nos estamos subiendo contenido y en base a lo mismo tratar de poner en el tapete la cerveza artesanal hablamos mucho de la cerveza local de nuestra cerveza y conversaciones en general contenido que al cervecero le agrada a ver está interesante no sé pedir si tienes más preguntas la otra vez vi que Koda hizo una especie de bar online no sé no sé funcionó eso no sé si ustedes fueron parte también de esa iniciativa o piensan hacer algo similar porque lo he visto en en otras cervecerías de afuera de fuera de Chile que hacen como una conversación masiva incluyendo personas y se genera una dinámica no sé un poco extraña no sé porque tomar solo pero con gente como online es algo que se ajusta a las circunstancias pero no sé si ustedes empiezan a hacer algo parecido hacer una dinámica similar para llamar gente pero nosotros precisamente lo que empezamos es un espacio de YouTube que denominamos Entre Pintas y Sibay ¿En dónde se quedó pegado? Sí sí se quedó pegado iba a cazar yo creo en algún momento básicamente lo que hacemos es degustar cervezas estamos partiendo por nuestras cervezas en ese proceso haciendo de hecho llegamos unos 4 y los chicos de Córdoba hicieron como una app y pusieron online pero no no participé de eso y no tampoco no vista no sé cómo funcionó si fue como esta modalidad de puras webs conectadas o fue algo preciado que quiera tanto para interactuar ¿y cómo ha estado su cursión en YouTube por ejemplo? ¿han obtenido los resultados que esperaban de YouTube por ejemplo? sí sobre todo en el segundo capítulo se notó un poquito más el impacto pero en general sabemos también que es una plataforma que es a largo plazo a largo plazo de largo web con radio que es como te decía Instagram principalmente nuestro poco de atención de consultas ventas comunicación que nosotros subimos y cerramos sí está interesante yo voy a linkear cuando cuando suba este video voy a linkear también al canal de ustedes de YouTube además de linkear la información del pack que se puede comprar ahora junto con con Coda yo creo que no sé si creo que ya hemos conversado todos los temas que íbamos a conversar no sé si Peter quiere preguntar algo más o agregar algo más yo creo que para hacerlo para hacer el pack de alguna forma más dinámico más entretenido se podría grabar un video por parte de la cervecería explicando la cerveza o una especie de cata por parte de la cervecería que lo pueden linkear a YouTube y la gente que compra el pack abra el video y haya alguien que le esté explicando la cerveza organolépticamente en aroma color sabor y la gente vea el video y se tome la cerveza hacerlo hacer una opción más para que la gente tenga algo o una opción más para entretenerse están encerrados en la casa a veces solo para la gente que es sola en departamento a veces puede ser demasiado monótono rutinario no sé tener una opción no sé más para hacer yo creo que vendría bien bastante interesante esa idea en el fondo hoy en día todo lo que te entrega un contenido que te entrega un momento de distracción como dice Peter acompañado a la cerveza sirve sin duda nosotros mismos que somos amantes que estamos inmersos en el rubro también estamos consumiendo más contenido de ese tipo entonces la larga es lo que hay que hacer para seguir en contacto con los clientes que ya no pueden ir al claro si va a estar por un lado bueno igual es como lamentable todo lo que está pasando pero por otro lado yo creo que igual algo va a cambiar digamos cuando todo esto termine van a aparecer todos estos nuevos canales de venta virtuales que puede que queden puede que no también puede que muchas cervecerías descubran una forma de conectarse con sus consumidores ¿cierto? así que igual es una buena oportunidad también y como ustedes mismos dijeron jugar ahora con todos los distintos estilos que están probando hacer y todo eso que quizás antes cuando estaban dentro me imagino yo de maquinaria de tener que producir cierta cantidad de cerveza de cierto tipo que ya tenían pedido ¿cierto? quizás antes no lo podían hacer cambio ahora como eso paró ya pueden quizás experimentar más y sacar cosas nuevas quizás más a futuro o sea igual hay hartas cosas interesantes que pueden salir de todo esto parece que perdimos de nuevo la conexión Peter si si no me había fijado si está está interesante no sé qué más podemos hacer bueno como ruta cervecera además de ahí si como ruta cervecera bueno además de apoyar digamos ahí volvimos si ahí se se había cortado si se ve un poco entrecortado todavía si estaba pensando que a lo mejor podríamos repetir esto mismo pero no sé a lo mejor en un mes más para ver que claro en una de esas puede que alguno estemos aquí con una cerveza aquí de síbaros en la próxima estoy pensando en pedir un un pack pedir un pack y poder digamos comentarlo no sé para hacer como algo un poco más relajado claro estaría bueno para ver ahí volvió la imagen ¿cómo? ahí volvió la imagen estaba como pegado sí estábamos diciendo si a lo mejor podríamos repetir esta misma entrevista pero en un tiempo más no sé en un mes más de repente y comentar para ver qué ha pasado digamos no sé si les parece bien no sé Peter si yo creo que estaría bien que los chicos la cerveza me parece bastante buena tiene buena opción si podríamos hacerla en un mes más parece súper parece súper lo otro así como algún mensaje que le puedan dar como a sus clientes o o a la gente que vea este video está de nuevo tal vez se caigan de nuevo sí debe estar la conexión me está bien no sé mensaje final va a seguir va a seguir habiendo cerveza para para saciar la sede sobre todo para evidentemente a menor escala pero los que son cerveceros los que son 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 en esta última semana que a ellos hemos recibido con el anos de venta se han portado un 7 y nos siguen pidiendo entonces parte para ellos y parte también para poder sostener el negocio nosotros vamos a seguir funcionando al mínimo como hablamos al mínimo tomando todas las medidas necesarias para poder producir también acá en la planta nosotros tenemos los protocolos de limpieza nos desplazamos todos los integrantes del equipo solamente de la casa a la planta a la casa en vehículos particulares entonces en ese sentido estamos conscientes de que tenemos que hacerlo así para que pueda seguir llegando la cerveza a la pieza muy maqueteado después cortan ¿cierto? bueno generalmente esta así como en vivo no se cortan porque es como más espontáneo digamos de hecho pero pero sí creo que estamos ya como estábamos diciendo antes ya conversamos más o menos de varios temas entonces por eso queríamos solamente como para finalizar decir que podríamos nuevamente tener el mismo contacto digamos que salen en un mes más y yo voy a bueno yo creo que voy a pedir el pack de que que viene con la cerveza de ustedes sobre todo si es que vienen distintas cervezas que es como lo más interesante y ahí después lo comentamos la próxima vez que hablemos quizás comentamos acerca de la misma cerveza no sé si les parece genial no sé Peter pero estamos listos para eso ¿no? sí yo creo que estamos bien ya aclaramos algunas dudas y también conocemos por lo que está pasando la cervecería también creo que muchas están de la misma forma claro agradecido a ustedes chicos por darnos este espacio por interesarse en saber de lo que pasa acá también en regiones acá en la quinta nosotros somos parte del movimiento acá entonces también ha pegado bastante fuerte tenemos varios colegas y bueno estamos todos en la misma entonces para acá hay que se interese también en conocer lo que pasa acá en esta región agradecido y obviamente como estamos haciendo también unos capítulos en youtube también podríamos hacer algo algo así sacar algunos extractos y ponerlos ahí necesitamos contenido perdón bueno sí yo ya me suscribí ya por si acaso al canal de youtube chiquillo muchas gracias gracias nos hablamos chau nos hablamos chau chau